Bueno, estamos listos para arrancar el partido. Vámonos, Vinagre. Juegue. 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 Vamos a ganar este partido. Aquí estamos. Ahora sí. Ahí traemos a la bestia. Cuidado, cuidado. Vámonos con todos los poderes. Ahí vamos. Vamos, vamos con todo. Ahí va. Ahí va. Cuidado, cuidado. Eso. Bonito. Tóquela, tóquela. Bien. Vámonos. Vámonos, Chino. Vámonos, Chino. Eso. Ahí tienes. Pruébelo. Pruébelo. Eso. Vámonos. Vámonos. Venga, venga, mi May. Vámonos con todo. Sin miedo, sin miedo. Esa bonita. Vámonos. Vámonos, vámonos. Venga, Chino. Venga, Chino. Venga, Chino. Venga, vámonos. Lleguen los mis May. Topen los mis May. Eso es todo. Pruébelo, pruébelo. Pruébelo, mi May. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos. Bájela, bájela, tóquela. Tóquela. Bien, bien. Tóquela. Bonita, bonita. Bonita. Aquí tienes, mi May. Esa. Bájela, bájela. Bájela. Vámonos. Pruébelo, pruébelo, mi May. Pruébelo. Pruébelo. Vámonos, vámonos. Vámonos, pruébelo. Pruébelo, pruébelo. Sin miedo, sin miedo. Vámonos. Vámonos. Tópelo, tópelo. Vámonos. Ahí va, ahí va. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bonita, bonita, bonita. Vamos, chino. Bueno, está bueno el partido. Está bueno, está bueno el partido. Está bueno el partido. Está bueno. Cuidado con el hachazo. Tóquela, tóquela. Tóquela. Bonita. Aquí a la orilla. Aquí trae mi May. Ah, no, no, no. Ahí va, mi May. Vamos, mi May. Vámonos. Todo, mi May. Vámonos, mi May. Tú y mi May. Toda la vida, mi May. Eso. Al centro. Vámonos, al centro. Eso. Bonita. Uh. Vámonos, mi May. Vamos a correrla, mi May, como si anduvieras siguiendo el amor de tu vida. Vámonos. Vamos, mi May. Eso. Eso. Lleguelo, llegue. Bonita. Bien, guanaco. Así. Cuidado. Eso. Buena. Vámonos. Vámonos, vámonos. Chino. Venga, Chino. Venga, Chino. Venga. Aquí hay que correrla. Cuidado, cuidado. Uh. Chino. Chino. Corramos la Chino. Bueno, ya estamos perdiendo el partido 1 a 0. Estamos perdiendo el partido 1 a 0. Veo que, veo que no traen muchas ganas estos vinagres. Veo que no traen muchas ganas estos vinagres. Vámonos. Vámonos, vámonos. Véngase, véngase, véngala. Tóquela, tóquela. Tóquela. Está bien, está bien. Venga, Chino. Aquí, Chino. Chino, vengan. Aquí tenemos las dos bestias. Tranquilo, tranquilo. Ahorita es el primer tiempo. Ahorita estamos calentando. Va. Ahí viene. Viene la bestia. Eso. Sombrerito de la bestia. Uh. Uh. Lleguenlo. Buenas. Anda, 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 anda. Anda. Pruébalo. 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 Uh. Anda, anda. Ah. Mi madre. Uh. Cuidado, cuidado. Uh. No, no, no. Vamos. Vamos, gatito. Vamos al rescate, gatito. A ver. A ver, la bestia. Deme la chance, el gatito. La bestia. Venga, venga. Ok, Marquinhos. Venga, venga, Marquinhos. Ahorita calienta, Marquinhos, que ya va a entrar. Ya no, ya la bestia. La bestia no puede. La bestia no puede. Calentarnos, Marquinhos. Calentarnos. Calentarnos, Martores. Calentarnos, motores. Vámonos. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vámonos, vámonos, vámonos. Eso. Tóquela. El chino, el chino, el chino anda malo. El chino anda malo ahorita. No sé qué pasa. El chino anda malo, wey. Malísimo. 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 Vamos a ver. Chino 5-0-3. Venga, para afuera, que ya no vio una. Vámonos, vámonos. Vámonos. Venga, chino. Vamos, caballo. Vamos, caballo. Vamos, caballo. Gol. Eso, papá. Buena, buena. Simón. Buena. Cumpliente, mi amigo. Eso, papá. Uuuu. Vamos, 2 a 1. Vamos, 2 a 1. Vamos bien, vamos bien. Tranquilo, que el equipo ya no puede. Ey, tranquilo, que el equipo ya no puede. El equipo ya no puede. Vérela, tóquesela, tóquesela. Eso, bonito. Esa. Ahí está. Vena. Vamos, vamos, pues. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado, guanáquín. Tranquilo. Chino. Chino. Yere. Toda tuya, toda tuya. Ay, qué lamparazo. Por aquí. Ya. Chino, el gato. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vámonos, no se pierdan, no se pierdan. Chino, te estás perdiendo. Anda adelante, Chino. Anda adelante. Pruébelo. Pruébelo, pruébelo, pruébelo. Ahora sí. Pruébelo. Vámonos. Es que, Chino, andate a qué lado. Chino, anda malo el Chino. Bien, 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 bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí va, ahí va. Ahí va. Vámonos. Vámonos. Lo va a probar. Eso. Vámonos. Bien, bien, bien Ahí va, ahí va Tóquela, tóquela Tóquela niño, tóquela Vámonos Vámonos Al otro lado Marquinhos, al otro lado Tóquela, tóquela Buena, anda, anda, anda Pruébelo, pruébelo Vámonos, vámonos, sin miedo Eso, bonita, pruébelo, pruébelo Uh, vámonos gato, vámonos gato Vámonos, vámonos Bien, bien, tóquela Tóquela, tóquela Hey, tranquilo Vamos a ver, tenemos un artefacto aquí en la cancha Anda, no la puede agarrar Eh, 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 falta No la puede agarrar fuera del área No, no, no la puede agarrar fuera del área No, 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 pon la gato ahí ¿Dónde la agarró? Ahí, ahí, ahí Juegala Eso Uh, golazo Marquinhos Vámonos, dos a dos Hey, no la puede agarrar fuera del área Vinagre Fuera del área no se puede con la mano Cuidado, vamos dos a dos Vamos dos a dos Vamos dos a dos Vámonos, faltan tres minutos Vámonos, juegue lo que quiera Todo lo que vaya para que la ambulancia Falta Eso Ahí va Bonito Uh Vámonos, vámonos, vámonos Ahí va Buena, buena, buena Buena Vámonos, vámonos Marquinhos Anda, anda, anda Anda, anda Pruébelo Sin miedo Uh Anda, anda, anda Sin miedo, viejo Tópelo 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 Buena Buena Buena, mi enemigo Buena, mi enemigo Buena, tío Buena, tío Buena, tío Ahí va Marquinhos Déjala Déjala, Marquinhos Cuidado, cuidado 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 Pruébelo Uh Plazo, papá Buena Buena, buena, buena Buena, vamos 3, 2, 3, 2 El equipo ya no puede El equipo ya no puede Vámonos Este es el primer tiempo Vamos Aquí hacemos cuatro tiempos De diez minutos Un minuto Un minuto Buena La buena No puede, no puede Pruébelo Buena Tópelo 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 Ya no puede Ya no puede El equipo Vámonos 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 Que el equipo ya no puede Uh Buena, mínimo Buena, buena Dársela Dársela Ahí está Ahí va Pruébelo Pues Pruébelo, papá Pruébelo Bonita, bonita Bonita Vámonos, vámonos Falta, falta 30 segundos 30 segundos 20 segundos Pruébelo, pruébelo Bien, bien Está bien Está bien Ey, ey, ey Buena, tío Buena, tío Ahí lo tiene Ahí lo tiene Bien, ahí déjala Ahí va Pruébelo, gato Pruébelo Uh Golazo Buena Vámonos Tiempo El equipo ya no puede El equipo ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Bueno 4 a 0 4 a 2 4 a 2 El partido 4 a 2 El partido No, el equipo no puede El equipo ya no puede El equipo es de un tiempo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Bueno, terminó el primer tiempo 4 a 2 El marcador Estamos bien Vamos bien Así que Ahí viene el tío Ya Vamos a agarrar 5 minutos de descanso Y nos vamos al segundo tiempo Así que Veniente ahí, raza Nos vamos después al segundo tiempo Ey, gatito Ey Estuvo buena Estuvo buena la estrategia Estuvo buena estrategia A meter a la bestia Y dejarte a vos ahí Para entrar de sorpresa Se confiaron Se confiaron Sí Me llega, gatito Dos goles Dos goles Dos goles ya En primer tiempo Así que vamos Vamos con todo Tío, buen partido Buen partido Tío, buen partido Vámonos con todo Fuemonos Gracias Tío, buen partido Tío, buen partido Tío, buen partido